Y es como receta... ¡No puede ser! ¡Eres estúpido! ¡Pendejo! ¡Ea! ¡Así! ¡Ah! ¡Coño! ¡Aquí estamos! Vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a hacer un partido de exhibición mientras... Vamos haciendo unas cosas... Estadio de FH... ¿El HR este cuál es? ¡Exhibición! ¡1v1! O sea, contra bots, o sea... Ok, iba a quitar yo el pinche mouse, pero pues ya se quitó solo el cursor. Vamos a ver qué tal funciona esta config para ver si se puede subir Rocket League, aunque sea... Aunque se vea un poquito... un poquito cutre, un poquito popis, un poquito caca. Bueno, que espero les guste, no sé. Ahí estamos. Y la va a sacar obviamente. Porque los bots en profesional no son tan estúpidos como en... Como novato. ¿Y por qué contra bots? Porque recuerden que yo tengo demasiado lag. ¡Mucho lag! Yo debería casarme con el maldito lag. Y ahí está. O al parecer puede que sí sean un poco tontos. A todos modos no podía hacer nada ahí el bot. No sé. Y de ahí ni siquiera debía haberme movido. Se quería ventaja, pero bueno, no importa. Pero aquí sí, porque... ¡Uy! ¡Uy! ¡Carajo! Vamos a golpear ahí. No, pudimos agarrar ese nitro. Pero hacemos un aéreo. Que nos va a llevar la... Mea solita. ¡Uy, no! Al parecer no le pegó. Pensé que le iba a pegar. Pero no. Ahí podemos. ¡No! Como les digo, no son tan estúpidos como uno piensa. ¡Oh, tío! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el otro. Ahí está el otro. ¡No seas estúpido! ¡Pendejo! Ahí golpeamos. ¡No! ¡Uy! 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 Ahí no tenía nitro para alcanzarla. Así que... ¡Oh! ¡Hijo de...! Luego, ¿dónde me ponen? ¿En serio? ¡No! ¡No! ¡Eso no es justo! ¡Me ponen arribita! ¡No! ¡Eso no es pinche! ¡Es justo! Me golpeamos. Golpeamos y... Aunque lo jugó bien. Esos bots. No sé si yo de verdad soy muy malo. ¡Oh! ¡Coño! ¡Oh! ¿Están muy bien programados esos bots? ¿Qué estás haciendo? Coño, 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 coño. ¿Siempre me equivoco de palanca? ¿Estás haciendo dirección de palanca? ¡Oh! ¡Maldito! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un golpe aéreo. ¡Y! Ese es gol. Ese es gol. Ese es gol. Ese debe ser un gol. Ese es un gol aéreo. ¡Perfecto! ¡Woo! Miren eso. Golpea ahí. O sea, ya lo vieron. No te puedes dar mérito si estás jugando contra bots. No me importa. No me importa. De ahí vienen muchos. De ahí... Supongo que aprendieron muchos. No, creo que te equivocas porque yo aprendí en el online. De hecho, cuando empecé en el juego me metí en el competitivo. Entonces, no, no todos somos tan malos como... Eh, sí, mis huevos también. Ahí está el otro. Ahí está el otro. ¡No puede ser! ¿Qué está pasando, Dr. García? ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! Saludos, Arti. Sabes que te quiero, chico. ¿Sabían ustedes que Arti viola gatitos y... 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 Y es como Reze... ¡No puede ser! ¡Eres estúpido! ¡Pendejo! Sí, de hecho... De hecho, Arti... Arti es hermano de Reze. Entonces... Por eso deberían odiar a Arti. Nada, nada se da. Todo esto es WhatsApp. Solo quiero visitas. Sí, visitas. Ya saben que el Monty nada más está aquí por dinero. Y tenemos otro cual. ¡Fuerzas! ¡Dinero, mujeres y alcoh... ¡DROGA! Bueno, no. No soy yo novia, no. No empiecen con sus estupideces, por favor. Bueno, los que... Vengan a comentar algo así. ¡Ay, ay! Tú solamente lo haces por... ¡No te metas con Arti! No, Arti ya nos llevamos bien. A pesar de que tenemos nuestras diferencias. Pero no... Es un buen chico. ¡No! ¡Puede ser! ¿Le pegué yo? No, no. Este es un buen chico. Vamos a ver... Dejando de un lado al... Al Arti disparo. Ahí la sacamos. Es la primera vez que me sale ese golpe. ¡Y la va a sacar el desgraciado! ¡La salvó! ¡Oh! Pero le estamos entrando. Golpea ahí. Vuelve a golpear. Y vamos hacia atrás. Vamos a ver qué hace. La va a sacar, obviamente. Y aquí es donde nosotros entramos. Aquí exactamente. Aunque la mande muy arriba, carajo. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Cómo fue? A ver, a ver, a ver. Ajá. Golpea... Ahí... Y co... Ah, vale. Solito lo metió. La deslizadora ahí. Le pegamos y bien. Obviamente estoy en desventaja. Ya que se fue del otro lado. Un... Uf... Men... Pero bueno. No sé qué intentaba hacer yo. Le pegó... Bueno, ya. Se acabó. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Denle like, comenten y suscríbanse. Compártanlo que se les gustó. Yo soy Montic. Y nos vemos en un próximo video. Tal vez ya en el siguiente video ya se fue online. No sé, depende de cómo se vea este video en HD. Si ve muy feo... Pues no. Entonces no. Chau.